qué tal amigos cómo están pura vida sean bienvenidos a un vídeo más y nos encontramos desde el bello cantón orotinense mi cantón favorito que es el cantón de las frutas que bueno para dar un dato informativo sobre orotina en tiempos atrás les dicen por ahí no sé si será cierto que se llamaba orotinia y muchos dicen que pues venía el nombre como del rey orontes por ahí que eso era un rey este indígena pero no sé cómo está ese arroz con mango así que no inventemos cosas que no son y aquí nos encontramos que esta bonita quinta que esté que acá por marichal exactamente así que sean bienvenidos amigos míos a un vídeo más y acompáñenme creo que es suficiente introducción así que empezamos en 3 2 1 y les muestro al único crack el rayado del mascarero de acá de lo que es orotina mi amigo jayner mucho gusto bueno mi nombre es jayner vargas vázquez me dedico a hacer mascaradas soy el único mascarero de la zona por ahora por el momento sí qué bueno qué bueno pues ahora vamos a estar conociendo un poquito de estas creaciones cuánto tiene lleva de hacer todo esto bueno un poquito más conocerlo claro así es sean bienvenidos bueno amigos les presento una de mis máscaras una de mis creaciones que había hecho ya hace bastantes años esta máscara es un estilo único yo mismo lo digamos la cree es una copia única digamos la verdad si así esta máscara tardé más o menos unas semanas hacerlas y el pelo está fabricado de saco la máscara se trabaja primero que todo en arcilla se utiliza tres tarro de pintura arcilla se moldea la pieza ya una vez esculpida la máscara se empieza a trabajar lo que es fibra de vidrio se coloca y empieza a lijar bastante si se lleva bastante trabajo sí y les muestra esta bonita elaboración de lo que es esta máscara del chavito del ocho ese gran clásico el chavo del ocho de ese comediante roberto gómez bolaños es mexicano pero no hace mucho creo que había muerto más mucho no hace mucho pero aquí está el hombre en haciendo una reencarnación del claro así es todo un personaje verdad bueno así es hace poco esta máscara la elaboré no hace mucho la verdad fue la última máscara que hice y ahora quiero tener un poco lo que es parte de la vecindad del chavo que es algo muy muy tradicional se puede decir es como una de las clásicas este series que un novio de pequeñillo claro todos todos crecimos con el chavo del ocho sí y ahora sí estoy listo papillos uy dios mío no me asusten es que está haciendo un ventolero acá en lo que es orotina no sé qué es lo que pasa con orotina que hoy amaneció ventoso pero aún así estamos llevando este bonito vídeo que bueno les cuento como decía antes vean todo lo que es el la armadura y esto que obviamente le agarra bien el pecho exceso la preta este por lo menos es más chiquitito no es tanto difícil para sostenerlo mientras sea más alto es más complicado y siento uno de los brazos que de verdad se le duermen a uno pero aquí tengo al chavito del ocho y papillo ahora sí ahora sí suerte papillo y ahora el baile desde orotina para el mundo del payaso y mi amigo a dónde las personas te pueden contactar en redes sociales o número de teléfono claro mi número de teléfono sería 60 31 2601 y también tengo una página de instagram que es arte y gurutina que ahí nos puedes buscar digamos parte de todo el trabajo que he hecho con las mascaradas en la escuela era tradicional el día 31 de octubre fabricar una máscara de papel periódico digamos la máscara del globo y papel periódico que es algo muy tradicional desde ahí empezó esto digamos con esto de las máscaras contar ese dato antes que se me olvida aquí los 31 de octubre no se acelera halloween y el día las brujas y no sino que es el día nacional de la máscara costarricense tradicional algo así es verdad ese es el día claro así es más ahora que se volvió es un patrimonio nacional verdad las máscaradas bueno esto es una parte de mi taller donde trabajo las máscaras aquí es donde nace todo más que todo gracias a dios agradezco lugar donde vio porque se cuenta mucho lo que es la tierra de cascajo que son minerales de tierra que se consiguen para elaborar muchas cosas digamos lo que es la arcilla digamos aquí tenemos arcilla es una arcilla colorada es bastante buena es como plastilina se puede decir y es aquí donde yo trabajo lo que son las máscaras con esto se elabora todo esto primero se hace un bombillo, después de hacer eso se desculpe la máscara se van sacando las facciones y es así como se termina una máscara, digamos, como la que estoy trabajando acá. Y amigos aventureros, así hemos llegado al final de un video más, aquí compartiendo en familia, porque aquí estamos en familia, ella es la esposa de mi amigo y aquí tenemos el hermano, que ya ya lo voy a entrevistar a él pensando que era él pero así hemos llegado al final de un video más, nos vemos, algo que quiera agregar Y ahí no, primero que todo muchas gracias por todo, por la oportunidad del video, me gustó un montón compartir un poco de lo que es, de las máscaras y claro, yo vivo acá en Rotina y cuando gusten con mucho gusto me pueden contactar y su casa es mi casa. Es bienvenido aquí, en la ciudad de las rutas para ayudarle, para ayudarle un poquito porque el hombre es el chabón, no, no, pero así nos vemos amigos, chau chau y y Gracias por ver el video.